Angustiados al saber esto, decidieron forzar las cerraduras de la puerta del departamento y abrirlo, descubriendo el cuerpo de Pina recostado sobre la cama de su dormitorio. Aunque la filmografía de Pina desgraciadamente fue muy corta, de alguna manera ha sido encasillada en dos personajes, cuyas participaciones fueron excelsas. El largometraje Macario, de 1960, junto a López Tarso, cinta nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, siendo el primer largometraje mexicano en ser tomado en cuenta. La siguiente fue Días de Otoño, de 1963, filme multipremiado a Mejor Actriz, Diosa de Plata en el Festival Internacional del Mar de Plata, 1964. Premio Onyx, otorgado por la Universidad Iberoamericana, tuvo participaciones en series estadounidenses como El Fugitivo, de 1964, y En la Hora de Alfred Hitchcock. Además, protagonizó la telenovela mexicana La Dama de Corazones. Pina era una persona muy reservada, comentando esto, No me gusta hablar de sentimientos, porque si otros descubren cómo soy, lo usarán como armas contra mí, para hacerme daño. Se reveló que Pina había estado casada con el hotelero Ramón Aves. Su matrimonio con este hombre solamente duró algunos meses del año de 1963, ya que se dijo que ella no logró adaptarse a la vida matrimonial, al ser una mujer acostumbrada mayormente a estar aislada. Sin dar explicaciones, se separó de él, y este matrimonio solo lo conocían su amigo Salomón y sus hermanas. Sobre su aislamiento, se dijo que en cuanto tuvo la oportunidad, se separó de su familia para vivir sola, pero aún así visitaba con frecuencia a sus padres y a sus hermanos. Con 30 años de edad, Pina vivía sola en un departamento del edificio Pachuca 131, ubicado en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. El sábado 5 de diciembre de 1964, conversó telefónicamente con Lonka Becker, su representante, y depositó una carta en el correo escrita en una hoja azul y perfumada con su fragancia favorita. Esta, iba dirigida a Salomón Leiter, un amigo suyo que conoció en 1954, cuando apenas iba iniciando su carrera en el teatro universitario. De acuerdo a él, la llegó a apreciar como a una hermana. Además de la carta, también le envió un cheque con la cantidad de 2 mil pesos, que incluían instrucciones para las deudas que quedaba a deber. En la carta se podía leer, Querido Chalo, sé que entenderás perfectamente mi cansancio. Ya no tengo fuerzas. Tal vez nunca hubiera llegado a la desilusión total. Creo en los seres humanos. Creo sobre todo en los que me quieren, y siento defraudarlos, pero no puedo más. Pina A Salomón se le entregó esto el 10 de diciembre, e inmediatamente después de recibirlo, salió de su departamento ubicado en la colonia Ansures, rumbo al departamento de Pina. Ahí acordó encontrarse a Lonca. Ella ya lo estaba esperando en la entrada del edificio. Salomón tocó varias veces la puerta de su departamento sin obtener respuesta. Ante esta situación, habló con María Cruz González, la portera del edificio, quien le aseguró que ella no había salido de su departamento desde el sábado 5 de diciembre. Y desde hacía seis días, no la veía. Angustiados al saber esto, decidieron forzar las cerraduras de la puerta del departamento y abrirlo, descubriendo el cuerpo de Pina recostado sobre la cama de su dormitorio. Salomón perteneció junto a su cuerpo por un rato, y luego salió de la habitación para avisarle a las autoridades y a sus familiares sobre lo ocurrido. En su recámara la policía encontró tres frascos vacíos. De los cuales se supuso que la actriz había ingerido todas las pastillas. Su causa de muerte fue descrita como una intoxicación por barbitúricos. Su deceso fue comparado con el de las también actrices Marilyn Monroe y Miroslava Stern, quien además era una íntima amiga suya. Esto se debió a que las tres murieron en circunstancias similares. De acuerdo a su acta de defunción, su fallecimiento se produjo el día 6 de diciembre a las 10 de la noche. Fue sepultada el 11 de diciembre en el Panteón Jardín, en el Ote de Actores. Las posibles causas de su muerte son variadas, y ni sus hermanas ni su representante supieron las causas que la orillaron a atentar contra su vida. Su amigo Salomón sabía que se encontraba en una depresión profunda. Él solamente afirmó que en aquellos días los productores de cine y teatro habían llevado a Pina a tomar esa decisión, pues nunca le dieron el lugar que merecía, menospreciándola. Cosa que no pasaba en el extranjero, donde además la llenaban de elogios. Así que Pina se consideraba como una fracasada en México. En su diario personal se encontró un escrito que confirmó la depresión que sufría. Decía Seres como yo deberían tener la libertad de morir en el momento en que la tristeza empezara a invadirnos, porque los seres como yo somos seres débiles, incapaces de decirle no a la tristeza, no a la vida. Nos dejamos llevar, nos dejamos vivir, nos dejamos morir por la tristeza. La vida no fue fácil, Macario. Pero fue buena vivirla juntos.